Hola, acabas de llegar al poli de la calle 65 en Bogotá. Acompáñame, juntos haremos un recorrido por las instalaciones de tu universidad. El camino empieza por el primer piso. Aquí encontrarás la recepción. A tu lado derecho está ubicado el consultorio jurídico. Y al lado izquierdo verás el CSU calle 65. Más adelante, hacia la derecha, está la cafetería. Al otro costado, en la entrada, podrás ver primeros auxilios, bienestar universitario y la sala de televisión. A tu lado derecho están ubicados los baños. Subamos al segundo piso. Verás el salón 206. Hacia tu derecha encontrarás el servicio de biblioteca y los salones del 201 al 205. Ahora vamos para el otro lado. Aquí verás la sala de profesores y el centro de conciliación. Vamos por las escaleras que nos llevan al tercer piso. Lo primero que verás es la sala de cómputo. A tu lado derecho están los salones del 301 al 304. Por el otro lado del pasillo encontrarás los salones del 305 al 308. A tu lado izquierdo podrás encontrar los baños. En el cuarto piso hacia la derecha están los salones del 401 al 403. Hacia tu izquierda podrás encontrar los salones del 404 al 408 y los baños. Al fondo está la consejería académica que te ayudará a solucionar lo que necesites acerca de tus situaciones personales que lleguen a afectar tu rendimiento académico y la permanencia en el polvo. Sigue subiendo las escaleras y llegarás al último piso hacia la derecha podrás encontrar los salones del 501 al 504. Hacia tu izquierda están los salones del 505 al 509, los baños y consejería académica. Ok, eso ha sido todo. Bienvenido al Poli, tu segundo hogar te espera. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano